Caricia Norteña ¡El Perú lo goza! ¡La costa, la sierra y la selva! ¡Vamos a gozarlo, vamos a gozarlo! ¡Así! Y nos vamos para el Guerrón, el Faike, Palombra, Canchaca y Huancabamba ¡Así! 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 ¡Es miura! ¡Para la semichería, pollería! ¡La madera! ¡Ales Castillo Paz! ¡Salud, brinda salud! ¡Ales Castillo Paz! 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 Música Y en que termo, para Ciencias Producciones, siempre con los mejores Música Y en que termo, para Ciencias Producciones, siempre con los mejores Música 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 Estudio LN Record Música 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 Música